Entonces al alcalde Samuel Nureña, quien en estos momentos se encuentra ya presente, haciendo las últimas coordinaciones en cuanto al desarrollo de esta anhelada obra anunciada hace algunos días y que el día de hoy precisamente llega en cuanto a los inicios de los primeros trabajos. Alcalde, muy buenos días, bienvenido a nuestro medio de comunicación. Muy buenos días, saludando al distrito, a la provincia. Bien, se inició la esperada obra, ¿no? Algunos decían, a ver, hay que ver para creer. Bueno, acá está. Siempre digo yo a la prueba, me remito. Aquí está el inicio de una obra esperada de tantos años, aquí en Chocopi. Esta es una parte, es una primera etapa. Ya vendrá una segunda etapa en los otros lugares, como hemos dicho, de Terrapengada, Terrapengad y Campodónico. Y bueno, solo le pedimos a la población la comprensión. Esto va a generar un poquitito, llamémosle de malestar del polvo, pero vamos a hacer las mejoras en el aspecto de que se les hará sus pistas de asfalto. Y yo creo que así podemos nosotros ya pues un poco más evitar que el polvo, ¿no? A la salud prácticamente nos haga daño, ¿no? Y aquí, su municipalidad cumpliendo, esto es por una administración directa, la misma municipalidad lo hace, con los pocos recursos que ha tenido, para poder nosotros hacer este proyecto que prácticamente beneficia, no solo el distrito de Chocopi, hay personas que vienen de afuera a visitar a sus seres queridos que están aquí en lo que es el cementerio, y prácticamente pues se van a encontrar en unos meses con una vía prácticamente donde va ya a circular de la mejor manera. Bien, alcalde, en cuanto al tema de la maquinaria, vemos una de ellas, la que adquirió en su gestión, y vemos también al otro extremo un volquete. ¿Cuáles son las funciones? A ver, como es por administración directa, bueno, como usted ya lo dijo, es la retroexcavadora que la compramos en nuestra gestión. La función es como, es administración directa, nosotros hemos minimizado costos con lo que tenemos, con la logística que tenemos. La retroexcavadora, el volquete, y la gestión que hemos hecho también a casa, lo que es el asfalto, para que esta obra no salga totalmente casi el costo abajo, ¿no? Bueno, aquí hemos tocado puertas, es igual que hoy día, hemos tocado puertas, el amigo Joselito, en la entrada de lo que es de Trujillo, nos ha donado 7 metros cúbicos para poder tapar los huecos que están a la salida de Casarana, ya vamos a ir por ahí también, pero como les vuelvo a repetir, pedimos a la población la comprensión, la comprensión, desde aquí está su anhelado proyecto desde que hace muchos años lo han esperado. ¿Cuántos días calendarios? 60, 60 días calendarios, estamos con nuestros ingenieros, el supervisor, el residente, y vuelvo a repetir, esto no es por contrata, es por administración directa, en la cual la misma municipalidad, lo poquito que tiene, ejecutamos. Para que quede claro, a veces el alcalde se traje verde las cosas, vienen a veces algunas opiniones, solamente es pisa, no es vereda. Así es, solo es decir, por el presupuesto, pero ya también hay que hablar en algún momento lo que es precisamente el proyecto de Pinto. Yo lo que pido es a la población, que donde están las caes, los vehículos instalados, por favor, retírenos, caso contrario, nosotros los vamos a retirar con nuestra maquinaria. Y no queremos, pues, ¿no? Chocope tiene que entender, así como nos reclaman a nosotros, y nos dicen, alcalde, ejecute, ya pues, estamos ejecutando, y que os aporten retirando sus unidades vehiculares que estamos actualizando. ¿Qué otras pistas anhela su gestión, alcalde? Lo que se nos viene, molino. Dios mediante, van a hacer la preferencia para poder hacer esa obra. Y aquí en Chocope, yo lo vuelvo a repetir, mientras que Dios nos dé vida y estemos, hasta el día que yo me vaya, Chocope va a quedar asfaltado. Chocope va a quedar asfaltado en su totalidad. Porque Chocope, yo creo que es el corazón del Valle Chicama. Tenemos muchas personas que nos visitan. Hay avance de expedientes técnicos. Hay avance, hay avance de expedientes técnicos. Entonces, imagínese, si ya estamos sacando esto, el resto, como digo, se viene volando. Vamos a tratar de dar la bienvenida al ingeniero Iván Abanto para que nos dé las características de estos trabajos que van a dar inicio en cuanto también a la supervisión se refiere. Ingeniero, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Coméntenos acerca de las características de esta obra. Como bien lo decía el alcalde, no vamos a lograr la pavimentación completa de la Avenida Larco en un total de 700, perdón, 7300 metros cuadrados de asfalto. Ahorita se han iniciado ya los trabajos de corte. ¿En caliente? En frío. En frío. Ahorita se han iniciado los trabajos de corte, como pueden ver. Luego de esto, ya vamos a empezar a tener los materiales, ¿no? ¿Para qué? Para lograr la capa de la base del pavimento. ¿Cuál es el espesor, ingeniero? No, tenemos como el proyecto 15 centímetros de afirmado y 5 de pavimento flexible, ¿no? ¿Van reductores de velocidad? ¿Va a haber señalizaciones? Sí, la señalización vertical sí está dentro del proyecto. Lo que hay reductores no lo hemos podido colocar por un tema también de presupuesto, pero como está dentro de nuestro ornato, decirle a los vecinos que también hay un compromiso para culminar lo que es la pavimentación y la señalización vertical se evalúe el tema de reductores, ¿no? Ya sería como que algo interno que lo vamos a manejar. ¿Cuántos días calendarios? 60 días a partir de hoy. ¿Qué le pide a los vecinos, ingeniero? A los vecinos, bueno, este... Un poquito de comprensión por el tema de los trabajos. Son trabajos que seguramente no están acostumbrados a ver cómo es el movimiento de tierras, pero también son rápidos. En el sentido de que esperamos en no más de 15 a 20 días combinar con lo que es movimiento de tierras, que es donde se sale más, digamos, el polvo. Pero no va a ser tampoco mucha la diferencia porque por acá pasaba un carro puesta a velocidad y el polvo era mayor, ¿no? Acá los volquetes que entran salen con una velocidad mínima, ¿no? ¿Chocope se va a amornizar con eso? De todas maneras, apuntamos como una primera etapa y, bueno, el alcalde creo que ya lo ha ofrecido como una propuesta también de él es terminar lo que falta dentro del distrito, ¿no? Muchas gracias. Bien, amigos, han iniciado las labores. Ya empezó el movimiento de tierras y de esa forma empiezan los trabajos de pistas aquí en toda la avenida Larco en la ciudad de Chocope, provincia de Escobre.